¿por qué...? no, 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 no no, no no Esto se llama, y... se trata de lo que fue un año pasado el proyecto de carrera docente. en contra de los profesores en Chile nosotros somos todos estudiantes de Pedagogía y Educación Musical y cuando halemos igual Después hay gente ahí que estudia para ganar poco pero para enseñar, para dejar algo en esta tierra, en este país fuimos atacados el año pasado brutalmente con ese proyecto el cual nos cagaba literalmente por los sueltos y todo así que de esa manifestación que fue el paro nació esta banda, se llamó por esa mente donde inicialmente también estaba Diego, el bajista de la primera banda donde también estaba Isar y resulta que esto es el producto del paro lo que ustedes ven aquí es mi producto del paro de Escuela de Música 2015 así que gracias por ganar la oportunidad y te la bendicamos más un saludo para el Chito Nú también el fundador que ya no está conmigo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!